Está este compañero que hace 20 años que tocamos juntos. Es un gran músico, un músico de una gran formación académica, digamos, ¿viste? O sea, que nos basura un poquito que lee este débil. Entonces, el Humberto... El padre de Humberto es el contrabajista que era del grupo Los Cinco del Ritmo. Era un grupo de música tropical muy cajetillón, ¿viste? Era tipo abogado, médico, colombiano y todo. Y el padre de él tocaba el contrabajo, correntino el papá de él, Ramón Lafata. Sergio Nery le hizo un tema, Ramón de Corrientes, que es un chamonero. Y es el autor de muchas de las canciones de Los Cinco del Ritmo, entre otras, esta que todo el mundo la conoce. Por eso yo te pido que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedí la llanadora que te mande doma, todos los domingos, todos los domingos. Y él es un amigo que yo adoro y además admiro mucho como músico. El maestro Humberto Lafata en el contrabajista. Vamos a cantar Merceditas. Porque me gustó además como cantamos recién, ¿eh? Vamos a cantar Merceditas, después canción para Carito y después vamos a entrar a salir, dijo la vecina. Me están esperando con Embalpuy, Boribori y no sé qué hacer. Que luz y encanto tienen, que soy cuerpos Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los chicas de la provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la cruz se marcha y estoy poniendo. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja grande en la campilla irá flotando el exfobago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es Merceditas, la leyenda que palpita en un hostal de confusión. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la cruz se marcha y estoy poniendo. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. De cosas más, de cosas vividas. Ese es el fenómeno de la música de nosotros.